¿Qué nos gusta de Cuba? ¿Qué es lo que más extraña? Esa pregunta no está fácil para decirla en poco tiempo y en pocas palabras porque son demasiadas las cosas que me gustan de mi patria, que me gustan de mi tierra. Me gusta, adoro, adoro a mi gente. Extraño mucho a nuestra gente. Esos vecinos que son como familia. Todas esas tías y tíos que tenemos, que no llevan nuestra sangre, pero que los sentimos y los queremos como tal. Y ellos a nosotros. Eso que los niños salgan a jugar y a ser niños y ser felices sin preocupación de que algo malo les pueda pasar. No sé, incluso hasta los pregoneros que a veces son molestos, pero hasta eso se extraña. Mira, el olor del mar, el olor del mar, el olor del campo, ese olor de la hierba mojada después de la lluvia. Demasiadas cosas. Son muchas las cosas que me gustan de mi patria. Acúa. Acúa ponle corazón.